Hola, soy Elandra Sánchez Carbonell. Estas son las informaciones del día por Noticias CTV. República Dominicana alquilará terreno para siembra de maíz y tendrá 51% en acciones de petroquímica y refinería en Guyana. El gobierno dominicano alquilará terrenos en la República Cooperativa de Guyana para la siembra de maíz y soya, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de ambos países y de productores agrícolas dominicanos asesorar al gobierno y al sector privado cuyanés. El mandatario destacó además que este país tendrá un 51% de las acciones de una refinería de petróleo y una petroquímica que ambas naciones acordaron construir durante la firma de varios acuerdos y memorándum para el desarrollo económico, seguridad energética y alimentaria del país. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV.